Creo que amo a Elías Aguilar ¿Vieron como volvió? ¿Cómo están? Pura vida Yo soy Alejandro Jiménez Y a ver De verdad que no entiendo a la gente Que anda diciendo que el destino existe Que todo pasa por algo Que todo está ya predestinado Entonces que tranquilos Porque van a tener un buen futuro Que en algún momento Les va a llegar lo bueno de la vida La recompensa Que por algo pasa lo malo Que lo malo es El contrapeso de lo bueno Yo estoy en desacuerdo Por completo A ver Yo pienso que la gente dice eso Porque piensa más bien Que decir que el destino existe Es como un tipo de motivación Que más bien eso le da fuerza E impulso a la persona en seguir Porque va a pensar En que si se esfuerza Si continúa Le va a llegar algo bueno en la vida Yo pienso lo contrario Por completo También me dicen El destino está hecho Ya la vida tiene predestinado ¿Cómo es que usted va a terminar? ¿Qué es lo que va a conseguir en la vida? En vez de decir Ah bueno Entonces me voy a esforzar más Voy a trabajar en lograrlo Me desmotivo Me bajoneo por completo Porque básicamente me están diciendo Haga lo que haga Trabaje lo que trabaje Intente lo que intente Esfuércese lo que se esfuerce Usted va a conseguir La misma recompensa De si no lo hubiera intentado O sea Yo me puedo quedar aquí Sentado todo el día Grabando videos inútiles Como los que hago siempre O puedo levantarme A las 5 de la mañana Y salir a la calle A intentar lo que quiera intentar Ser futbolista profesional Conseguir plata Buscar moneditas en la calle No sé No mentira Eso no Pero digamos Salir a estudiar A buscar oportunidades laborales Si mi destino ya está hecho Cualquier decisión que tome Me va a llevar al mismo lugar Entonces ¿Qué motivación me va a dar eso? Luego Si todos pensaran igual En que eso existe El destino se podría usar de excusa Para todo Llega usted En caso que esté en colegio o escuela Se saca un 70 40 30 20 Y tranquilo No lo pueden regañar Porque use la vieja confiable El destino ya lo tenía preparado Eso es lo que la vida quería No es mi culpa Y tranquilos Les van a responder ¿Pero a usted qué le pasa? Usted pudo haber estudiado Esforzado Ah no Pero estaba ahí En la computadora Jugando Minecraft Viendo videitos De Lías Aguilar Usted responda Tranquilidad Yo hubiera querido hacerlo Hubiera sido de mi agrado Pero la vida Me quiso tener ahí Me quiso tener ahí La vida no quiso que yo estudiara Sépalo que si la vida me hubiera ayudado Yo hubiera agarrado ese libro Si le cae mal un compañero Lo podría agarrar a puñetazos Va a ir a la vida Va a la vida Le dicen que lo van a expulsar Y usted ¡Alto! ¡Alto! Eso no puede ser Porque no es mi culpa El destino ya lo tenía escrito Ah bueno Eso lo cambia todo Dice el director Usted puede matar a alguien Vender sustancias ilícitas Que en el tribunal Usted va a decir Háganme caso Mi sueño siempre fue Tener un futuro Exitoso Brillante Honesto Yo quería ser estudiante graduado Nunca pensé en hacer esto Pero el destino es más fuerte que yo Y es que de verdad Considerar que el destino existe Es aceptar básicamente Que la vida es injusta Que a unas personas Simplemente porque ya estaba escrito La vida los va a beneficiar Y los va a tener siempre En un círculo En una burbuja más cómoda Ya sea que hablemos De la parte económica Que lleguen a vivir en un buen lugar Que estén rodeados de buena gente O al contrario Que estén en un lugar hecho picha En ese caso En vez de estar contentos Con el destino Agradecidos Y que lo vean con buenos ojos Y que lo usen Para intentar consolar a la gente O hacer que se sientan mejor Más bien lo deberían ver Como un enemigo Como esa cosa O lo que sea Que hace que haya hambre en el mundo Que hayan injusticias Disparidades Que haya gente que viva mal Que vivamos en Latinoamérica Y otra gente en Estados Unidos Piénsalo así Usted quiere ser exitoso Famoso No sé Un buen abogado El mayor obstáculo No sería usted mismo No sería ninguna otra persona Ni ningún otro factor Sería el destino El destino El destino no quiere que usted lo logre Lo va a obstaculizar ¿Entienden? ¿Saben con cuál frase? Yo estoy muy en desacuerdo Todo lo que sube Tiene que bajar Y la de Todo pasa por algo Todo lo que sube Tiene que bajar Lo usa la gente tóxica Básicamente La envidiosa De la gente Que es exitosa Porque algunos dicen No se lo merecen O son malas personas O nosotros Nos lo merecemos más Esa frase Básicamente Se usa para decir Les fue bien Pero así a como Les fue bien Sin merecerlo Van a bajar O a la inversa Si en este momento Nos está yendo mal Nos va a terminar Yendo bien Esta frase Por la misma razón Me causa conflicto Si esa frase Se aplica para la vida Y si tuviera validez Significa que no importa Cuánto me esfuerce Cuánto haya trabajado Para lograr mis sueños Mis metas Llegar a donde llegué En caso de que me vaya bien Porque en vez de estar contento Por mis logros Debería estar preocupado Me hago multimillonario Súper Reconocido en mi trabajo Todo En vez de estar disfrutándolo Yo estaría preocupado Muerto de miedo De ver que si me fue tan bien Significa que todo Se me va a devolver Y me va a ir Asquerosamente mal En lo que me queda de vida Para mí es ilógico Y luego Todo pasa por algo Yo entiendo El sentido que le quieren dar De que De los errores aprenden De que Siempre se puede sacar Una lección Pero hay casos En los que no aplica Digamos Está bien A un chiquito Le dijeron No vaya a tal lugar No juegue ahí Porque es peligroso El idiota fue Se quiebra un brazo Y le dicen Ve todo pasa por algo Usted no tenía que ir ahí Usted igual fue Pero ya aprendió Conoce alguien que fuma Se empieza a sentir mal Lo llevan al hospital Y le dicen Tranquilo No es nada grave Lo pudimos salvar Pero sepa lo que es Por esta Cosa Por estar fumando Tiene que parar Está bien Lo salvaron a tiempo Se salvó Y ya aprendió Ya se dio cuenta Pero digamos Mi tío sale a la calle Todo contento Hay una balacera A los 100 metros Le cae una bala Y muere Todo pasa por algo ¿Cuál es El contrapeso de eso? ¿Qué es lo bueno Que va a venir Del balazo a mi tío? Mi primo el rarito Prendió Un fósforo Y quemó mi casa Mi casa era de madera Me quedé sin casa Y sin nada ¿Qué se va a desenlazar Bueno de eso? No sé Yo no creo Que algo bueno Pueda salir Mi futura esposa Me engaña Con el vecino Me di cuenta Luego de 3 años ¿Qué va a salir de eso? A mí me daría igual Quiero más heredia Que a cualquier mujer Pero otra persona Queda destrozada Muerta Con depresión Queriéndose matar Pero bueno Sinceramente Yo prefiero pensar Que el destino No existe Que no hay ninguna Fuerza superior Que tenga mi camino Marcado Que lo guíe Por cierto lado Sino que puedo ser Yo mismo Y pueden ser todos ustedes Los que pueden hacer Su camino Los que lo pueden alinear Llevarlo por el rumbo Que quieran Y que es día a día Acción tras acción Esfuerzo tras esfuerzo Que es que van consiguiendo Lo que merecen Yo prefiero creer Aunque tal vez Este equivocado Que la vida Se basa en merecimientos Es lo que me da motivación Es lo que me da motivación Que mis aciertos Y mis errores Me van guiando Y que no hay nada Que lo pueda cambiar Uno mismo O bueno El entorno de uno Las personas relacionadas Y todo lo que afecta A uno De buena o mala manera Pero no quiero pensar Que hay algo Que yo ni conozco Que es capaz De beneficiarme Hasta un nivel tremendo O a la vez Perjudicarme totalmente Y modificar El plan de vida Que yo tengo Prefiero que cada quien Tenga su oportunidad De sobresalir De triunfar De desarrollarse De igual forma Obviamente Cada quien En contextos distintos Algunos con plata Otros Nacen en contextos Más complicados Pero que aunque sean Menos oportunidades O más Dependa de si Que no se tengan Que aferrar A creer Confiar A aferrarse Y adorar Algo que ni siquiera Saben si es verdad Que les da una esperanza Bastante pobre Para su vida Es un video Distinto a los que hago Siempre Pero no se Me surgió la idea Quería dejar Este pequeño análisis Con humor Con broma Un poco de seriedad Y un poco de reflexión Pongámosle Pero bueno Eso era todo Espero que les haya gustado Dejen su like Si es así Si quieren Si no No Igual suscribirse Dejen su suscripción Si quieren Si no tampoco No los voy a obligar Yo apoyo La democracia Igual comentar Igual activar Campanita Bueno aquí les dejo Mi instagram Hasta el próximo video Y nos vemos La próxima Y nos vemos